Bueno amigos, hemos continuado de nuevo, bueno entonces acá está el Mr. Daniel, y ahí está Norma, ahí está el Mr. Daniel, y Norma, ah no, no, Lidia, ahí está Lidia, el que va grabando es Mayma, el que va grabando es Mayma, supuestamente, supuestamente yo soy Mayma, y pues ahorita soy, yo no tengo nombre todavía, no, pero le podemos poner ahorita, bien, así le pusiste, si, Jorge, yo pues soy pila para buscar nomas, ah no, pero yo no me enseñe, porque yo era el chofer, si pues, ah, es como fue, ¿cómo me llamaba yo pues? Jorge, no, es en casaca, José Miguel creo, ¿verdad? Alonso, mi hijo, aquí va usted ve, José Miguel Montesino, así es, aquí vamos, bueno, 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 el Mayma, el que se ha vuelto ladronazo junto a Teo, Ajá, aquí fue el de fuera, salto más, aquí es donde, aquí está la esquina, ahí bateo, aquí está la esquina, mírenme, aquí está la esquina, aquí está la esquina, donde siempre hemos actuado, miren, aquí está la melinera, aquí está la melinera, aquí está la pura esquina, miren amigos, ahí está la pura esquina, ahí están las dos botas, aquí es donde me hice la prueba de embarazo, y después giramos para adentro, eso es aquí, vamos a operar a Mateito, ¿verdad? ¿dónde fueron? Sí, es cierto, entonces, vamos a dar tiempo, porque te lo voy a comprar, y hubo que, es que se pasa cuando venimos, es que no habíamos empezado a grabar, es cierto, no habíamos empezado a grabar, estábamos descansando, me imagino que ahorita llegaron y tienen ganas de tomar gas, correcto, pues a eso fueron, vaya pues, pues ya continuamos, en un segundito, Bueno amigos, ya continuamos, estamos aquí, esquina, ahorita se va a vendar a Chepe, para que, para que, para que veamos cómo está vestido, todo el grupo quiere ver cómo está vestido a Chepe, y al igual todos ustedes, ¿verdad? Manuel, quiero que todos se tapen los ojos, va, buscarles una, no sé, pañuelos, no sé qué cosas, prestarles a todos, quiero que todos se vendan, y, Chepe también va a estar vendado, o sea que ambos los vamos a ver así, porque ahorita va, va cambiado de otra forma, ajá, vaya, pida, después quiero dar tiempo un poquito, pero rápido, bueno, bueno, ¿qué dicen? ¿ya estuvo? ajá, hoy ya están buscando, para que se venden ellos, pañuelos, esperando a Chepe, si, 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 Entremos ahí una vez? Entremos A todos los que no lo miran todavía Todavía no Bueno Yo lo mire muy guapo a Chepe El grupo Va a dar su Como se dice? Ya me trabe Su opinión Yo ya di mi opinión Sobre Chepe Y esta muy guapo Lo voy a colocar Todo ahí Entonces amigos Eddy Entonces Eddy Ya fue allá Entonces a ordenarlos y que se tapen Están ciegos ahorita Están ciegos todos Estamos muy contentos amigos Estamos muy contentos Ahí están ellos Ahí están Eso Chepe ¿Contento Chepe? Ah si Chepe Fíjate que yo me eché mi descanso Hoy Porque todos pues Y pues ya Nos echamos a dormir Esa no Bueno Eso, eso, eso Ya que Erick Dio un pequeño descanso Dio que a las 3 Se empieza a la cuarta Que nadie se quita el campo Porfa Todos tapados Que dice? Que dice? Vos tapados Tapate bien Ya está Ya está? Ya está? Nos bajamos? Si, vamos Bajamos Bajamos pues Va Eso Bueno amigos Ya hemos sacado Bajado Todo va Ahí pues No miren No miren Ya los hice que me giraron para allá Si mejor que se volteen Voltense para allá menor Porque no miren nada Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Despacio, despacio hay que dejar levantar la cabeza ustedes a chepe le tenemos amarrado su ojo y ustedes van a ver ahorita agarren sus trapos todos a la cuenta de ustedes se asombran yo ayúdame a contarnos una uno dos y tres eso chepe feliz cumpleaños quince años papa ponete de frente chepe mira tu adorno mira tu adorno chepe vaya échate una ahorita estas contento echan tu baile asi como rancherito siempre lamento que habia pensado que iba a llegar eso aplausos chicos eso feliz cumpleaños chepe chepito te queremos mucho gracias gracias por siempre siempre a hacernos reír reírse reírse queremos mucho nuestro sapito saludo aplausos dice chepe oye que dice feliz cumpleaños chepito te queremos mucho gracias por el zapito gracias por el zapito gracias por el zapito que le diga que vuela chepe fíjate que una amiga nuestra amiga Lucía quiso celebrar tu cumpleaños, que se huele la carne, aquí hay carne, quiso que se hiciera un almuerzo ya está hecho el almuerzo de churrasco y también el adorno, también hay un pastel, hay carne, churrasco, el pastel y tu adorno esto viene de parte de nuestra amiga Lucía, dice que te la pasé muy feliz y disculpala que no pudo el mero día, pero ya te lo hizo ¿Te sentís a leer, chefe? Hoy es tu día y mira cómo viene, ¿qué tal cómo viene, chefe? Guapo, viene bien guapo ya me estaba dando ganas de vestirme así yo me sentía acá a actuar veniendo no, chefe, que le has agregado a nuestra amiga Lucía ahí no, pues muchísimas gracias por eso, no me lustraba y me la hicieron miedo porque yo encantaba venir a acuilar no, 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 incluso, la pistola, la pistola, Iza, una pistola querida buscarla, porque eso es lo que le falta aquí, mira, y ahí si va, ya va a tener, ya, ya estamos más seguro y la vamos a leer echar va a poner la pistola a la mecha así que hay que tener a mírme guau sea que andar con chepes ir más que segura ahora como le llaman y chefe también los dos a una cala abrazarlas, pero te voy a dar una foto bien chida. Ustedes son mis dos mujeres. Ustedes son mis dos mujeres. Ustedes son mis dos mujeres. Ah, de mi chance. ¿No lo tope? Cuidado. Ah, no se mira los pies, espérense, espérense, espérense. Los botines. Ahí estamos. Vaya pues, ahí te agregamos tres mangos también, Chepe. Cuatro mangos. Si ya te agregamos, solo pégale. Ajá. Ahí estamos pues, Chepe. Entonces, aquí estamos de fiesta, papá. Así que ya sabes, pues, gracias ahí a nuestra amiga y pues ella sí te quedaría, dice Chepe, como un actor y pues ahí está, miren, ahí sí que esas botas están a la moda. Vaya pues, entonces, nos vamos a despedir, los demás no están porque están en proceso de todo porque todavía falta lo que es la comidita, pero sí ya en un ratito ya va a estar. Entonces, nos despedimos y ya volvemos. Adiós. 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 Adiós.